Azul tiene algo mágico, tiene algo mágico, pensá algo que vos querés, que has querido siempre, que querés, que has querido siempre Una bici Una bici, entonces el globo, globo mágico, acontejo de tres, te das cuenta oí Uno, conté con niños, uno, dos, tres, y el globo mágico tiene una bici El globo mágico tiene una bici ¡Y Leonel se da vuelta! ¡Ahí está la bici! ¡De la derecha un buen aplauso! ¡Bien! ¡Miren qué bonito! ¡Súbase, súbase! Quique, sube y que dé la vuelta ¡Sí! ¡Súbase! ¡Trendela, mijo! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Bien! ¡Fuera, Lordí Centra! ¡Muy bien, Jesús! ¡Fue, muafa! ¡Gracias!